suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas a los culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con la entrevista que acaba de dar y nico martínez hablando de la situación del barça y de xavi esto parece cada vez más al barça de valverde aquel club de amigos que le pintaban la cara en la champions league los culés de verdad me van a entender vamos a por ello no creo que sea tan tan difícil lo único que bueno ha habido situaciones en los diferentes partidos que por errores puntuales nuestros innecesarios pues te llevan a que te metan un gol en 20 segundos como pasó la última vez y luego obviamente darle la vuelta a eso pues siempre cuesta y cada vez cuesta más el rival juega juega bien sabe cómo jugar sus armas y la verdad que pues la verdad que nos complicó a la vez el otro día pues nos puso las cosas muy difícil no sabíamos como en ciertos momentos como atacarles y bueno pues la primera parte sobre todo sufrimos a la contra pero repito creo que son son ajustes pequeños ajustes donde debemos de mejorar sobre todo la atención y bueno esperemos pues darle la vuelta a esto rápido pero importante va a ser el repito el estar juntos todos pelear por lo mismo en la misma dirección y eso es lo que pues nos hará ganar títulos este año bueno al final xavi obviamente nadie duda de su nivel de compromiso de entrador ha sido un grandísimo jugador bar del barcelona y no tengo ninguna duda de que va a ser como entrenador también el año pasado hicieron las cosas bien y este año vamos a por más y el objetivo del club y del equipo es ese no realmente pues bueno siempre hay pequeños cambios donde cuando llegas de entrador ahí ya tienes que tienes que cortar muchas cosas porque bueno pues eres digamos el jefe del vestuario y hay que saberlo llevar pero pero sabéis siempre ha sido normal natural y la verdad que pues bueno pues sigue siendo igual no creo que haya cambiado mucho bueno es como todo repito cuando se gana se habla de otras cosas no pero pero no xavi cuando tiene que dar la voz de gondicap tarla lo hace sin ninguna duda de hecho se ha visto estos días y hasta ahora también cuando ha debido de decir algo lo dice y bueno es un grandísimo entrenador nadie lo duda y bueno aquí hace falta arropar en todo momento y que seguro que así pues la situación pues bueno se cambiará pero aquí lo importante siempre he dicho que es ganar haciendo buenos o malos partidos hay que ganar hay que sacar los partidos adelante y ya vendrán momentos mejores en el juego y que no tengo ninguna duda bueno a ver al final quieras o no miro a mi alrededor en la taquilla y veo con que hay muchos jugadores muy jóvenes con muy poca experiencia entonces el haber vivido tantos años tantos partidos tantos situaciones tantos momentos de dificultad pues obviamente nos entre comillas estamos obligados a echar una mano en ese sentido y sobre todo y siempre pensando en el grupo la verdad que hemos vivido muchos años donde yo por ejemplo en estos todos todos años que llevo situaciones complicadas y creo que en ese sentido hay que dar un paso los veteranos y ese es el objetivo también de bueno de que para el equipo siga avanzando y pero bueno aquí todos repito todos remamos en la misma dirección y eso a pelear hasta el final y eso que nunca hay que perderse yo de verdad es que no paro de flipar es flipante la poca autocrítica que hace enigo martínez y luego pues le quita hierro al asunto o sea que no pasa nada aunque estamos jugando mal pues eso es normal y luego pues esto se va a solucionar pero vamos en un segundo y luego termina contradiciendo a xavi dice lo más importante es ganar ahí obviamente estoy de acuerdo con él y xavi pues dice que el estilo es innegociable y jugar bien pues está por encima de todo aquí se nota claramente la poca comunicación entre entrenador y los jugadores está claro que no estamos en el buen camino o esto da un giro de 180 grados o vamos a fracasar esta temporada entonces lo que defienden a xavi por encima del barça y del escudo van a empezar a culparlo de todo y va a ser obviamente injusto y sobre todo demasiado tarde otro tema de tu vida importante del barcelona mañana juega a nuestras chavalas nuestras campeonas el clásico contra real madrid en casa esperemos que no haya otro robo como el famoso partido del madrid contra el chelsea escuchamos lo que han dicho nuestras campeonas referente al clásico de mañana vamos a por ello tenemos mucho tengo muchas ganas a salir y disfrutar es un clásico y para nosotros significa mucho queremos salir y ganarlas y más cuando puedes jugar enfrente de tu gente ayuda un partido muy muy bonito de jugar especial jugamos en el montjuic así que pues a ver con toda la gente que nos esté apoyando pues va a ser va a ser muy guay o malo es que es una es algo único creo que al final como la primera vegada que bueno eso disfrutaré y te montas ganas de que comience el partido uff no sé muchas ganas por dentro se viven como una como una sensación diferente prácticamente esta sensación que traemos siempre nosotras puse con la champions prácticamente pues lo mismo cuando jugamos contra la madrid contra el levante contra la real atlético madrid ya vimos el atlético madrid que este año ha mejorado mucho yo creo que son partidos que motivan que que son los que quieres que lleguen y bueno nosotras tenemos muchas ganas de que llegase este mes está esta época del año porque lo que nos gusta de jugar creo que ya sabéis que a mí los clásicos me gustan mucho pero bueno al final son partidos diferentes partidos especiales hombre aquí no te ganas el clásico no tendríamos un problema si no tienes ganas un clásico que diga uno de los mejores partidos de la temporada para el que significa para los culos sí yo creo que la sensación es como que cada vez se vive como bueno como un clásico yo creo que también la posición del madrid en en liga no era la misma que ahora ahora nos jugamos la liga el año pasado nos vamos entre los dos este año también estamos a tres puntos bueno yo creo que todo el contexto ellas también han mejorado mucho en muy poco tiempo están en champions ya vimos el partido de ayer que yo creo que llegarán con mucha más fuerza y muchas más ganas entonces bueno yo creo que es un poco todo que el partido aún lo hace más especial el barça madrid femenino de mañana ojo hay que verlo que se juega a las 12 del mediodía y sobre todo tenemos que animar a nuestras campeonas ahí lo dejo ya vamos con el tema principal muy grave lo ocurrido se confirma una terrible noticia para el barcelona como sabemos terstegen se ha lesionado ayer y ha abandonado la concentración de la selección alemana lesión de la espalda zona lumbar una zona muy complicada como sabemos sobre todo para un portero se le van a hacer pruebas hoy pero todo indica que va a perder el próximo partido que tenemos muy importante de liga fuera de casa contra rayo vallecano y ojo va a ser duda también para el próximo partido que tenemos crucial de champions el martes contra lo porto a perro flaco todos son pulgas yo de verdad estoy hartos hasta los huevos de este puñetero virus fifa en mi opinión esto se soluciona con la ley nba yo lo pago yo decido lo que no es posible es que yo pago una millonada a un jugador tengo partidos de vida o muerte de liga y champions se va con su selección a jugar pachanguitas para que la uefa y la fifa se forren se lesiona y yo me bajo los pantalones total estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos